Ismael Cambero, secretario de Seguridad Pública, dio a conocer que ya hay sobrepoblación en el sererezo femenil. Señaló que es a consecuencia de que ha aumentado la incidencia delictiva en las mujeres. El tema de que se ha incrementado, si tenemos un incremento, les puedo compartir que el día de hoy ya tenemos sobrepoblación en el penal femenil. El penal femenil es para 150 PPLs. Ahorita ya tenemos una sobrepoblación de más de 20 PPLs. El día de hoy tenemos ahí casi 170 y tantas personas privadas de la libertad del sexo femenino. El porcentaje de incremento lo obtenemos y se lo proporcionamos. Pero sí hay un aumento y eso también de menores. Ahorita les presentamos solo el trabajo del mes de enero, pero tenemos ahí una intervención que realizó la policía metropolitana donde participaron dos menores. El responsable de la seguridad pública en la entidad comentó que tanto mujeres como menores de edad han cometido ilícitos de gravedad como secuestro y homicidios. Bueno, es muy importante, sí es significativo estadísticamente y eso también analizando este tema, pues nos quiere decir que los grupos delictivos utilizan estos segmentos de la población, pues los menores para obtener una menor pena por delitos graves como secuestro. Y las mujeres pues también ayudan a ellos en estas actividades ilícitas. Tenemos en cuanto a participación con grupos delictivos es el narcomenudeo, también tenemos un incremento en portación de arma de fuego, también hemos tenido por los últimos meses aseguramientos de personas del sexo femenino que portan armas de fuego. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.